Ahora seguimos hablando de este caso donde un hombre supuestamente cegado por los celos decidió embestir de manera intencional contra el vehículo de su expareja con quien mantuvo una relación de aproximadamente 11 años pero que finalmente terminó supuestamente a causa de una infidelidad, algo que hizo con que prácticamente el conductor de esta camioneta pierda la cabeza y decida atacarlo de esta manera, atentando contra su vida. Esto ocurrió ayer alrededor de las 10 de la mañana en la compañía 9 de la ciudad de Capiatá, todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado de televisión, así como también los vecinos que fueron testigos de todo lo que pasó en ese momento grabaron con sus celulares y de manera cronológica. Quiero seguir repasando con ustedes estas primeras imágenes que corresponden a imágenes grabadas por circuito cerrado porque se puede ver que en varias ocasiones el conductor de esta camioneta tipo Hilux Surf le cierra el paso a un automóvil de color amarillo, posteriormente le embiste varias veces, terminan destruyendo la muralla de una casa allí cerca. Posteriormente, si pasamos a la otra imagen grabada por celulares, en este caso de vecinos, allí se puede observar que el conductor de la camioneta incluso desciende, toma una piedra y empieza a reventar el automóvil de su expareja a pedradas, principalmente el sector del parabrisas, la ventanilla y vemos que en un momento dado el conductor del automóvil que resulta ser la víctima sale corriendo a pedir auxilio. Una vez que la policía toma intervención, llega hasta el sitio, logra la detención de Nelson, de 31 años, ya lo esposan, lo pone en la carrocería de la patrullera, pero se puede observar que él hace lo siguiente, toma la decisión de lanzarse frente a un colectivo aparentemente con la intención de quitarse la vida luego de lo que hizo. Vamos a compartir con ustedes lo que decía más temprano el comisario Alfonso Caballero, el jefe de la comisaría 59 de Toledo Cañada sobre la intervención en este caso y lo que adujo principalmente el conductor de esta camioneta, el supuesto autor de este ataque con respecto al trasfondo en sí de este hecho. Tuvimos un accidente de tránsito con daños materiales sobre la ruta Rojas Cañada siendo a las 10 y 10 horas aproximadamente. Y según el trasfondo de esta cuestión, yo anoche estuve conversando con el detenido y según él terminaron una relación con el conductor del automóvil. Y él estuvo siguiendo, le estuvo persiguiendo en su camioneta, de repente el automóvil color amarillo se percató de eso, se quedó, se estacionó al costado de la ruta. Ahí fue que le chocó, le chocó y aparentemente intencional fue, hasta que llegaron a echar una muralla ajena. Y eso fue lo que me mencionó el detenido. O sea que el trasfondo sería una cuestión pasional aparentemente, comisario. Y aparentemente así fue. Posteriormente se puede observar en otra imagen del circuito cerrado, comisario, que una vez detenido desde la carrocería de la patrullera, intenta tirarse frente a un colectivo. Así mismo, una vez que le hayan puesto la cadena de seguridad, mano atrás, él intentó, se lanzó prácticamente de la carrocería de la patrullera en frente de un microómnibus. Y por suerte que no, no pasó a mayores. Estaba en estado de ebriedad, ¿se pudo confirmar? Así mismo, le salió positivo la prueba de Alcotez también. Bueno, y vamos a repasar la identidad exacta de esta persona que estaba al mando de la camioneta, que perpetró este ataque en contra de su expareja, Nelson Andrés Sánchez Saracho, de 30 años. Según lo que nos contó el comisario, él aparentemente estaba en estado de ebriedad porque la prueba de Alcotez dio positivo. Él está actualmente recluido en el calabozo de esa dependencia. Tenemos entendido también a la espera llamado por parte de la fiscalía para responder por este hecho. Por cierto, la persona principalmente afectada resulta ser doña Polonia, la dueña de la casa cuya muralla fue destruida por esta pareja que prácticamente decidió limar sus presas de esta manera durante las últimas horas. Y hablamos con ella porque también las cámaras de seguridad de su casa fueron las que grabaron el momento exacto de esta situación. Es mucho. Sí. ¿Echaron parte de tu muralla? Sí, sí, enrollé ahí el vehículo. ¿Tú escuchaste el momento de...? Sí, yo escuché porque mi hijo siempre trae hecha ahí al lado piedra. Y yo pensé que era piedra nomás. ¿Y después saliste? Y después salí y veo ya el auto que entró ya. Me imagino que primero pensaste que era un accidente, ¿verdad? Y entonces llamé a mi hijo y vino mi hijo. ¿Miraron la cámara? Sí, miraron. Nosotros tenemos la cámara y miramos y vemos todo lo que pasó ahí. ¿Y te pagaron y grabó tu muralla, doña? Con mi hijo se arreglaron. Yo no me metí en nada. ¿Y le repusieron los ladrillos que hicieron? Sí, mi hijo lo que habla con el muchacho y se encargó de todo. ¿Y esta cámara tuya fue la que grabó todo? Sí, sí. Bueno, finalmente los responsables de este incidente se hicieron cargo de los gastos y le repusieron su muralla, doña Apolonia. Vamos a repasar también la identidad de la víctima. Se trata de Raúl Medina, de 34 años, quien estaba a bordo de este automóvil de color amarillo. En principio se pensó que era un taxista, pero no es así. Es simplemente el color de su vehículo. Menos mal, Roberto Amalia, que la intención del autor de este ataque no pasó a mayores porque, como se puede ver en las imágenes, ya del momento en que él estaba esposado y se lanzó de la carrocería de la patrullera frente al colectivo con la intención aparentemente de quitarse la vida, no se dio teniendo en cuenta que el colectivo venía a baja velocidad y pudo frenar a tiempo también. Sí, sí, impresionante. Uno si se fija bien, Amalia, no sé cómo después se levantó porque pudo quedar ahí en el asfalto, ¿no? Y estaba bajo los efectos del alcohol. Posiblemente eso hizo como una especie de anestesia en él. Como un contorsionista se tira y la reacción también del conductor del colectivo, de los nantes, ¿no? Si no, le pasaba, le arrollaba ahí mismo. El susto que se habrá pegado también el pobre conductor del colectivo y también lo que ya marcaba en una de nuestras entrevistas a la propietaria de la casa. Míralo. Se tira, impresionante. Es decir que también los uniformados a veces tienen que redoblar la custodia, no sé si... Es adecuado llevar a los sospechados, a los aprendidos, así en la carrocería. A lo mejor es mucho pedir o de por ahí le pueden esposar por uno de esos barrotes que tienen este tipo de vehículos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá pudo terminar mucho peor. De hecho, la situación es muy complicada, con aristas muy llamativas. Un hombre que atacó a su despareja, también hombre, ¿no? Hombre, sí. En Capiatá. Y aparentemente habría una mujer de por medio. Gracias, gracias colega.